Hey, ¿qué onda? Yo soy Javas y esto es The Opita Vlogs Y yo sé que si han visto mis videos antes se van a dar cuenta de que este no es el cuarto donde he estado grabando Lo que pasa es que me tocó cambiar de casa y ahora vivo con otra tía y este es el cuarto de mi prima Entonces ahora voy a grabar aquí Sé que es de niña, pues porque es obvio que es de niña ¿Quién es un cerdo lindo? ¿Quién? ¿Quién? ¡Mi mierda está endemoniado, puto! The Opita Vlogs Bien, el tema de hoy es un poco chiché Chiché El tema de hoy es un poco cliché Como hace poco fue el Día de la Mujer y estamos en el Mes de la Mujer Pues entonces voy a hablar de los osos No, mentiras Voy a hablar de las mujeres Aprendiendo con... El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo Y conmemora la lucha de las mujeres por su igualdad de derechos Y es el día en que a los hombres se nos sale lo afeminado que llevamos por dentro ¡Hola! ¿Entonces? ¡Feliz día! Ay, gracias amigas, igualmente ¡Gracias! Volviendo a las mujeres, sé que es un misterio entenderlas Porque ellas son de Beni y nosotros de Marte Y estamos en guerra No, mentiras Nos llevamos bien Pero es un misterio entenderlas Y sé que todos han escuchado estas palabras Y sé que todos saben que son ciertas En algunas Cuando una mujer dice que nada anda mal Significa que todo anda mal Y cuando una mujer dice que todo anda mal Significa que todo anda mal Oye, ¿qué te pasa? No, nada ¿Hay algo mal? No, no, no está nada mal Bueno, chao Está todo mal imbécil, preocúpate por mí Son raras Pero así son muchas mujeres Otras veces ustedes, niñas Nos envían a nosotros mensajes subliminales Que no logramos entender Amor, tengo frío Pero tiene saco Y además está haciendo calor Pero tengo frío Amor, estamos a 30 grados ¡Abrázame, pendejo! Y no sé por qué tienen la necesidad de hacerlo Si nos dijeran las cosas claras Simple las entenderíamos Y no nos enredaríamos tanto Así que mi querida niña Mi querida amiga Si le vas a dar un mensaje a tu novio Subliminalmente no lo haga Simplemente dile lo que quieres Y él verá si lo hace o no Y si no lo hace Pues le da su cachetada ¡Uy! Usted verá qué hace También hay otra clase de niñas Que se puede decir que son secas O sea, no le prestan mucha atención A lo que les decimos Cuando les mostramos nuestro sentimiento ¿Sabes? Eres hermosa Eres lo más bello que he visto Quisiera que estuvieras conmigo Que estuviéramos juntos los dos Gracias Chao ¿Ah? Pero cuando están con las amigas Dicen todo lo que no te dijeron a ti Como hombre Pero a ellas sí le cuentan todo con detalles Y se emocionan Y hacen lo que no hicieron cuando estaban contigo Adelante si hubieran visto ¿Fue tan lindo conmigo? ¿Sí? ¿Qué te digo? Hay un poema ¡Hermoso! ¡Ay, qué lindo! Sí, además Bla, 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 bla ¡Qué bien por ti! Sí, te adivino ¿O hay algunas un poquito más raras Que intentan llamar la atención Haciendo violetas con nosotros Y insultándonos Y pegándonos Y etcétera Hola Hola imbécil ¿Por qué tan brava? ¿A usted qué le importa? Estúpido Ábrase Bueno, uno intenta ser amable Y lo echan No jodas Ay, está lindo Y niñas Sí, ustedes para nosotros son raras Pero así las queremos Y así las apreciamos A todos gracias por ver este video A las mujeres Un muy, muy feliz día de la mujer Así sea un poquito tarde No olviden suscribirse Dar like y compartir Para que sus amigos también lo vean Y aquí les dejo este video Que es de una banda de mi pueblo Que se llama Strangers Este es un cover de la canción Mujer Amante de Rata Blanca Que se las dedico a todas ustedes Ya saben donde dejo siempre Los links de Facebook Y de Twitter Aquí dejo escrito Y abajo están los links En la descripción Los buscan Si me quieren seguir Por favor siganme Y suscríbanse a este canal Y gracias por ver este video Nos vemos dentro de 8 días Y voy a empezar a subir videos semanales Cuando pueda Nos vemos Chao Y la banda Ya saben Yo soy Javas Este es Jopita Vlogs Este es el cuarto de mi prima Y ellos son los extraños Nos vemos Chao